En Santa Helena, un colorido rincón de las montañas colombianas, florece una gran empresa de champiñones. Funglus ha creado una innovadora y revolucionaria forma de producir champiñones, basada en casas de cultivo en forma de iglú y un compost hecho con base en pasto de corte fresco. Ambas innovaciones han sido patentadas por nosotros. Los iglú reducen en un 20% el uso de energía para la producción de champiñón. Usan 20% menos de espacio para albergar la misma cantidad de cultivo que otro tipo de salas. Su ventilación central vertical distribuye el aire de una manera más eficiente, generando un clima óptimo para la producción del champiñón. Desde 1986, Funglus ha permanecido en constante evolución, proponiendo nuevas técnicas para la producción del champiñón, que generan el mínimo impacto ambiental, lo que le ha permitido estar al nivel de las exigencias del mundo actual. En Funglus trabajamos pensando en la sostenibilidad de nuestra región, pues generamos empleo de calidad y nos esforzamos porque todos nuestros procesos sean amigables con el medio ambiente. La producción del compost para champiñón a escala industrial requiere de la mejor tecnología. Actualmente, Funglus produce compost sembrado para champiñones que se distribuye en diferentes ciudades del país y aporta anualmente al mercado más de 600.000 kilos de champiñones frescos. Una vez terminada la producción, el compost es transformado en un excelente abono orgánico que sirve a la agricultura de la región. Funglus promueve el consumo a través de un restaurante exclusivo de champiñones ubicado en el parque Ardí. Me encantaron, además el tamaño me encantó que se presta para hacer como, pues no sé, contenido, para ponerle cositas. En la variación está como el gusto también, y en probarlo y en conocer, creo que ahí es donde empieza uno como a darse cuenta que uno puede cambiar una porción de carne por un champiñón de este tamaño. ¡Gracias!